¡Ja, ja, ja! ¡Paco! El tren del sabor volvió, pero con más éxito y alegría El tren del sabor festeja su aniversario Llegamos a 20 años con trabajo y con amor Gracias, mil gracias, señor, porque es mucha la alegría Pues pa' comer es hoy día de los lácteos el mejor Son 20 años que celebramos de Paco Mela Damos las gracias y festejamos con todita Venezuela Llevando el sabor del genuino queso palmita Nuestra fórmula infinita nos tiene competidor ¡Ay, Paco Mela pa' ti! ¡Ay, Paco Mela pa' mí! El palmita azuliano Paco Mela y el Paco Mela de años cinco estrellas ¡Ay, Paco Mela pa' ti! ¡Ay, Paco Mela pa' mí! ¡Ay, Paco Mela! ¡Ay, Paco Mela! ¡Ay, Paco Mela pa' mí! ¡Ay, Paco Mela! ¡Ay, Paco Mela! ¡Ay, Paco Mela! ¡Ay, Paco Mela! Damos las gracias y festejamos con todita Venezuela Llevando el sabor del genuino queso palmita Nuestra fórmula infinita nos tiene competidor ¡Dígalo, dígalo! ¡Ay, Paco Mela pa' mí! ¡Ay, Paco Mela pa' mí! Junto a un personal calificado Nuestro éxito hemos logrado ¡Ay, Paco Mela pa' mí! ¡Ay, Paco Mela pa' mí! ¡Ay, Paco Mela! ¡Ay, Paco Mela! ¡Ay, Paco Mela! ¡Ay, Paco Mela pa' mí! ¡Claro, por Dios!